serie de números reales, estudia un carácter de la serie uno partido en el cuaderno fácil es convergente, divergente o uno? o no se puede decir eso es... esperate un momento eso es convergente creo yo es convergente bueno, el criterio justamente es decir tu tienes que saber que la serie uno partido en el cuaderno es convergente lo sabes, no? y como esta serie esta entre 0 y uno partido en el cuaderno y esta es convergente esta notada esta también pero no vale con 100 no es suficiente vale? otra la 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 la